Hola, hace un momentito estaba hablando con un suscriptor por Facebook porque tenía una duda sobre un vídeo y me ha recomendado que hiciera un canal de Discord para que todos vosotros podáis estar en el mismo sitio y comentar las dudas que os vayan surgiendo y que otra persona que haya visto el mismo vídeo pues pueda echarse un cable o podamos echarnos un cable entre todos. Me ha parecido una idea bastante buena y esa es la razón del vídeo. He creado este canal que os dejaré aquí el enlace para que lo veáis, también os lo dejaré en la descripción para que lo podáis copiar y uniros a la comunidad. Yo la verdad es que espero que esto crezca y que entre todos nos podamos ayudar y aprender unos de otros porque al final es para lo que estamos aquí, para aprender y para mejorar como desarrolladores. Así que nada más, espero veros a todos pronto por aquí y si no, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta luego.